Bueno, y vamos ahora a la columna del INTA. Estamos en contacto telefónico con el ingeniero agrónomo Marcelo Pamies, que es parte del área de investigación de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Colonia Benítez. Muy buenos días, Marcelo. Aquí Noelia lo saluda. Buenos días, Noelia. Buenos días a la audiencia. Bueno, están realizando investigaciones en cuanto a la producción de pasturas y sobre todo en el sistema de cría. ¿Cuál es la importancia del recurso forrajero? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata su investigación? Bueno, sí, en verdad somos un grupo de trabajo que viene trabajando ya hace años en la temática, apuntando puntualmente a mejorar el déficit invernal, o sea, la falta de pasturas o forraje en realidad para el periodo invernal, que es en el momento en el cual demanda, hay una alta demanda y una poca oferta. Por una característica propia de nuestras pasturas en la región, ¿no es cierto? Nuestras pasturas en nuestra zona, en su mayoría son pasturas megatérmicas. ¿Qué quiere decir que sean megatérmicas? Que durante el periodo primavera-verano son de máxima producción y durante el periodo otoño-invernal su producción cae. Entonces nosotros tenemos que trabajar buscando alternativas para mejorar este bache invernal. O sea, estamos hablando de que las pasturas en nuestra región ya están completamente adaptadas al clima y hay más producción en verano, ¿no? O sea, el problema es en el invierno y sobre todo en estos días de mucho frío, de heladas. Así mismo, justamente nuestras pasturas principalmente se caracterizan, como te decía, por ser pasturas megatérmicas. ¿Qué quiere decir esto? Que su producción es máxima en primavera-verano y durante el invierno tenemos un déficit, o sea, no hay producción o su producción es mínima. Entonces nosotros tenemos que trabajar en mejorar esto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer mediante algún sistema de almacenamiento, como por ejemplo eno o silo, o en su defecto un diferido? ¿Qué quiere decir diferido? Diferido es, tenemos los distintos potreros en el campo y nosotros durante el último periodo de primavera-verano, ya entrando el otoño, o sea, estamos hablando de los meses de febrero-marzo, tendríamos que clausurar un piquete y que los animales en ese periodo no ingresen ahí para luego, durante este momento, que es luego de las heladas y demás, cae esa producción de todo el resto del lote, pero nosotros dejamos un potrero reservado para que los animales dispongan de alimento para el periodo, el bache invernal. ¿Y ahí se planta otro tipo de pasturas o no? No, las pasturas megatérmicas la mayoría son perennes. ¿Qué quiere decir esto? Que durante todo, mínimamente nos deberían durar cinco años. Esto va en función del manejo. Que sea perenne no quiere decir que, si nosotros no lo manejamos, dure durante muchos años. O sea, un buen manejo hace que persistan por años. Nosotros en la experimental tenemos pasturas que tienen más de 20 años, pero con un buen manejo. ¿Qué quiere decir un buen manejo? Periodo de descanso, fertilizaciones cada dos años más o menos, como para poder reponer el stand de plantas que va cayendo en el tiempo y demás. Entonces, eso hace al manejo. Nuestras pasturas durante el periodo invernal, luego de estas heladas, que ya vamos por la tercera helada acá en la zona, y si consideramos los fríos que se dieron en los meses anteriores, ya las pasturas han detenido su crecimiento, han detenido su producción, y luego de este detenimiento, la calidad de ellas disminuye. O sea, ¿qué quiere decir? Que los aportes de nutrientes que podamos obtener de ellas es mínimo. En todos los sentidos, proteico, energético, todos los sentidos cae su producción y su disponibilidad. Entonces, nosotros tenemos que recurrir a diferentes alternativas como para suplir esta falencia, ¿no? Claro. ¿Y cuánto tiempo antes ya hay que reservar una... ¿Y de cuántas hectáreas estamos hablando de acuerdo al ganado que uno tenga, no? Imagino que tiene que ver con eso. Así mismo. La superficie a reservar va en función de el sistema productivo que nosotros tengamos, qué cantidad de cabezas tengamos, y, a su vez, cuando hablamos del sistema productivo, tenemos que pensar en que, si nuestro sistema productivo es de cría, ver cuáles son las categorías a las que nosotros tenemos que apuntar. Por ejemplo, si estamos hablando de un sistema de cría, nuestra categoría a cual te deberíamos destinar esa reserva para mejorar esa ganancia de peso de esos animales y que el sistema no deje de funcionar, es, por ejemplo, a la vaquilla de reposición. O sea, esa vaquilla de reposición no puede tener un déficit tanto en calidad como de cantidad de material a consumir porque son nuestros futuros vientres. ¿Se entiende? Entonces, nosotros es a la categoría que tendríamos que destinar estos potreros reservados y, en función de la cantidad de animales que tengamos, va a ir la cantidad de superficie que nosotros tengamos que destinar. No es que tenemos que destinar para todo el rodeo. Por ejemplo, la vaca, por más que los potreros haya un poco de disponibilidad en el resto de los potreros, con ese pasto de mala calidad y eso la vaca puede subsanar siempre y cuando, siempre y cuando, ya no esté con el ternero al pie. Por eso, nosotros, en la planificación de nuestro sistema, por ejemplo, en el mes de febrero, marzo, ya tienen que estar realizados todos los estetes. ¿Para qué? Para que la vaca, en ese último periodo de calidad del pasto y de producción de nuestras pasturas, la vaca pueda aprovechar y pueda mantenerse durante el invierno sin perder mucho peso, ¿no? Y en este caso, ¿cómo es la alimentación de las vacas aquí en la provincia? Digo, con estas pasturas, ¿esto se hace de la misma manera en otras partes del mundo también o Argentina es única en esta clase de alimentación? No, no, se hace en otras partes del mundo también porque no somos la excepción, digamos, ahí en las regiones tropicales, por ejemplo, hay algunas pasturas que no se pueden hacer y otras que sí. La mayoría, nosotros estamos hablando puntualmente acá de nuestra zona que estas pasturas se comportan así en otros lados del mundo, pero no somos la excepción. También tienen este comportamiento, o sea, hay en diferentes lugares del mundo que ocurre esto. Pero, ¿cómo lo manejaríamos nosotros esto? Justamente, en lo que yo te comentaba, ¿podríamos realizar una suplementación para suplir esa baja en calidad de las pasturas con algún alimento que puede ser, por ejemplo, una semilla de algodón, que es un alimento que aporta energía y aporta proteína, o puede ser con una suplementación proteica, ya que la energía la pueden obtener de la fibra, como por ejemplo con algún espéler de algodón, algún espéler de soja, algún espéler de girasol, para estas, y siempre apuntando a nuestro sistema productivo, nuestra categoría, a mantener y que no disminuya nuestro sistema productivo, que por ejemplo en nuestro caso en los sistemas de cría es la vaquilla de reposición. Bien, bien, así que bueno, de esta manera se lleva adelante esta tarea de investigación y de manejo del forraje, ¿no? Sobre todo en el invierno, así que ingeniero, le agradecemos muchísimo su tiempo. No, no es molestia cuando gusten consultar, esto es bastante extenso como para poder seguir conversándolo, quedaría toda la parte de no silo, cómo manejar estos alimentos y demás, así que cuando gusten no hay problema. Muchas gracias. Bueno, y hablábamos con el ingeniero agrónomo Marcelo Pamies que es parte de el INTA Colonia Benítez.